Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Martínez, soy presidente de la región occidente de Asofón. Les extiendo una cordial invitación a nuestro evento regional que realizaremos en conjunto con la región noroeste, presidida por mi colega y gran amigo José Cruz. La fecha es el próximo 15 y 16 de abril en el Hotel Sid Marina de Mazatlán, Sinaloa, y contaremos con la presencia de importantes figuras del sector empresarial y gubernamental, así como autoridades del sector financiero y una larga lista de colegas. Adicionalmente, tendremos diversos cursos y talleres de altísimo valor para cada una de nuestras instituciones financieras. En Asofón tenemos la convicción que juntos somos más y ahora sabemos que colaborando somos más fuertes. Nuestro gremio ha ido tomando fuerza dentro del sector económico del país y nos hemos ido convirtiendo en un catalizador para los proyectos productivos de México. Hoy buscamos hacer gremio, fortalecer el sector financiero no bancario y compartir las experiencias de todos nosotros para lograr un mejor empresariado y un mejor país. Sabemos la situación actual de salud, por lo que tendremos todas las precauciones necesarias para contar con un evento de alta calidad donde privilegiaremos el cuidar la salud de todos nosotros. No me queda más que agradecerles y espero que nos podamos saludar presencialmente, intercambiar experiencias y oportunidades. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.